Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te recuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero devorarte besos despacito, firme las paredes de tu laberinto Que sale en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y te olvides tu apellido Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa letreza, un poco de malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tienes la pieza Desarme esas farijas, no cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Solo cinco minutos y así sabrás Que eres en el mundo mi amor, mi paz Desarme esas farijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Ya me dijeron que andas hablando mal de mí Y que te burlas Porque según te ando buscando y que te ruego Vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un beso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo Para odiarte Se me cegaron las heridas con alcohol Y ni borracho Volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Espero que estés contenta, feliz Ya soy feliz, no tengo tiempo No simplemente dices que has llegado en ti Me duele tu adiós Pero él te ofreció Un castillo de oro, yo solo a mis sueños Un pequeño apartamento barato Procura fingir que nadie ha navegado Por tu lindo cuerpo Que nadie ve sola Si la actriz pequeña que adona tu espalda Pídele a Dios que se te lleva al punto de arañar el cielo Que apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de mi amarte es que te ha prometido Somos de tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que tus detalles se vuelvan cadena de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que no es tu romano, sé morir en silencio A ver como le hago para matar del vicio de sentir mi labio Rodar con mi piel, besando cada espacio de mi anatomía Brindándome vida Qué triste ha sido tan Hoy pierdo la reina De mis fantasías Recuerdo aquella noche Confiando en tus miradas Creyendo en tus palabras Qué bien que me engañabas Fue en un mil y una noche Entregándote mi amor Mientras tú por otro lado Me pagabas con traición Uy pero que loco Cómo fue a caer Decías que lo que te brindé Tú me lo brindarás a mí Ahora vienes a que te perdone No me harás sufrir, que no me harás llorar Que todo es pasado y trate de olvidarlo Que estás arrepentida De hacerme tanto mal Desde el comienzo yo a ti te he brindado Toda mi confianza, mi sinceridad Me metí en un mundo que era fantasía Que todo yo creía que era realidad Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gastas tu tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no pasan las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Eres en pocas palabras la mejor de todas Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mi Si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que la otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Me arregla la mirada Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brújula, sin dirección, viciado y sediento Lo mismo que ver a un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, a todas horas El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Porque me la paso imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, a todas horas El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Porque me la paso imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Y por siempre te amé